Un momento, tengo a una mujer y a un niño a 200 metros. Se dirigen hacia el convoy. No mueve los brazos, lleva algo. Sí, lleva una granada, una RKG rusa. Se la ha dado al niño. ¿Has dicho una mujer y un niño? Sí, tienes visual, puedes confirmarlo. Negativo, ya conoces las reglas de enfrentamiento. ¿Tú lo tienes? Si te equivocas, date por el jodido. Te mandan a Leavenworth. Ha sido un gran disparo, hijo. Tienes un don. Un día serás un buen cargador. Si no tienes, cárgatelo. Apunte a algo pequeño y el error será pequeño. Hazlo por gordo. Hay tres tipos de personas en el mundo. Ovejas, lobos y perros pastores. Algunos prefieren creer que el mal no existe en el mundo. Y si alguna vez llamara a su puerta, no sabrían protegerse. Esos son las ovejas. También están los depredadores, que utilizan la violencia para abusar del débil. Y esos son los lobos. Y luego están los que han sido bendecidos con el don de la agresión y la imperiosa necesidad de proteger el mal. Esos hombres son esa rara raza que vive para enfrentarse al lobo. Son los perros pastores. En esta familia no se crían ovejas. Le sorprendería si le dijera que la armada le ha atribuido más de 160 muertes. ¿Alguna vez piensa que ha podido ver o hacer cosas allí que desearía no haber hecho? Yo no soy de esos. ¿Y esos? Yo solo protegía a mis compañeros, querían matar a nuestros soldados. Estoy deseando conocer a mi creador y responder por cada uno de mis disparos. Lo que me quita el sueño son todos los hombres a los que nos han dado. La gloria es algo que algunos hombres persiguen y que otros se encuentran sin perseguirla. Sea como sea, es un honor que se nos conceda. Mi pregunta es, ¿cuándo se desvanece la gloria y se convierte en una injusta cruzada o en un medio injustificado que consume a uno completamente? He visto guerra y he visto muerte. Destacamento, atención. Preparen armas. Preparados. Apunten. Fuego. Preparados. Apunten. Fuego. ¡Presenten armas! No. 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 Amén. Amén.